El problema es que tengo esa inmunidad de que no tengo modos de transportarme a donde yo habito. Entonces quisiera que me colaboraran en esa vaina de transporte o algo que me permitieran. Por la mañana y por la noche. Porque yo de la segunda que sendé yo de acá salgo, he hecho más como una hora que cansa habito. Y el resto, no hay más colaboración de nada.